Oye baby, una muñeca como tu nunca creyente, no llegaste. Figura de muñequita, que me lo piensa, que mujer tan bonita. Me tiene loco, crece y crece y de amor, cuando la veo late en mi corazón. Tu hermosa, dame tu corazoncito bonito, para llenarme de besos. Tu eres mi vitamina, mi fruta preferida, corazoncito bonito. Te subiste a mi cabeza, quiero beber de tus besos, tu eres mi postre de fresa. Amor, 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 eres mi amor, 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 eres mi amor. Amor, 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 mi reina, cosa bonita, ay, love you baby, de mi cielo la brisa, ay, love you, I call you lady. Este cuento de amor, mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz, te encanta mi amor, oh, oh, oh. Mi reina, mi consentida, mi dulce amor en la playa, con mi café en la mañana, con mi canción, mi bachata. Mi reina, mi consentida, mi nombre, noches, en tiendas, la solución al problema, con mi canción, mi poema. Eres de un amor, 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 amor Música Música Música